Gracias por poner en alto este corrido Un paisano de ustedes, una historia 100% real Pongan la atención a la gente que no lo ha escuchado Es el corrido del Cherokee Era el Cherokee de Irazio En el corrido del Cherokee de Irazio Es el corrido del Cherokee de Irazio Para los hombres calientes Porque son muy queridos Para dar gusto a la gente Que cuando montan un bar Siempre tan sienta la muerte En el corrido les canto A la historia de los dichos mananos En el medio conocido Como el Cherokee de Irazio Quiero apostar a la vida En el torneo americano En el bar y mar y el fisco Dejó a la voz En el noveno torneo En el bar y mar y el fisco Un cañico, un caripero Moré un jinete y todo En el bar y el bloque del ruedo Con todo respeto Con los señores jinete No se metan Entonces los jinete Pancedí por favor Es especialista Pasai ¡Ya está! ¡Adiós, por la copa! ¡Vamos, ya! ¡Adiós, por la copa! ¡Adiós, por la copa! La que ha quedado en el dos De la suelda y de la dura De los todos los hombres Venían de Norte Carolina Y ahí bien se tocaba Los orales en aquel día El toro le cayó encima Espesar los reparos De la tecnología sin vida Y el trabajo de Sanco Los dos partidos Tengo algo que no había pasado Y así termina la historia De mi garganta lloró La tuya que ha perdido Ya sea el cielo no Por la muerte del Cherokee El Jalipa va a estar en el mundo Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Y que me traigan aquí El pueblo helico Si me lo llevo ¡Llejos de ti!